Un dato curioso sobre las hormigas, ellas llevan, por ejemplo, quedaron sorprendidos los científicos porque observaron que las hormigas solo dividen las semillas, todas las semillas las dividen para que no broten, para que no se broten y no vaya a salir la planta dentro del nido, les desarme el nido, de las hormigas estamos hablando, mirá el trichito. Mirá este que está molestando acá. Las parten en la mitad. Las parten en la mitad. Las parten en la mitad. Vos preguntá de dónde sabe una hormiga que la tiene que partir en la mitad para que no brote. Punto número uno. Qué calidad las hormigas. Y punto número dos, hay una sola semilla que la parten en cuatro, que es la semilla de cilantro. No se sabe por qué. Sí. Pero en cuatro. Vamos a tirar un poquito del... Sí. Me estamos dejando la mosca. ¿Es mosca o mosquito? Dividen, dice, después de investigar encontraron que las semillas de cilantro pueden brotar incluso si se cortan por... Ah. Bueno. Tranquilo. Bueno, ya está, ya le pegó. Había una mosca. Sí. Pero resulta que las semillas de cilantro pueden brotar si las partís en la mitad. Brotan igual. Ninguna semilla brota si vos la partís en la mitad. Sí. Pero las semillas de cilantro sí. Entonces las semillas de cilantro las parten en cuatro, che. Pero mirá qué calidad matemática estudiaron las hormigas. Pero imagínate el cerebro de una hormiga. ¿Tienen cerebro o no? O sea, ¿en cuatro la cortan? La dividen en cuatro. Es la única semilla que la dividen en cuatro porque así no se brota. Qué calidad las hormigas. Porque también es la única semilla que si vos la partís en la mitad se brota igual cada mitad. Sí. Y ellas para que no se brote... ¡Gracias!